qué tal amigos de mcollector todo espero ya estén todos bien miren esta es la segunda parte de nuestra colección de super wings de huevo late de bondi fiesta hasta ahorita nosotros tenemos cinco figuras en total de estas figuras tanto figura y dijes son 11 estos son unos dije se ven muy padres de los dijes son siete y las figuras son cuatro figuritas que están geniales miren nada más esta es una figurita la que nos salió de este avión amarillo este es el check list así es como viene de hecho aquí vienen los nombres de hecho el amarillo el avión es donny nos faltan estos tres el rojo el azul y el violeta de los dijes en 2d que son siete hasta ahorita solamente nos faltan tres o sea ahí la llevamos en nuestro primer vídeo nos fue bien vamos a ver en este cómo nos va son seis cajitas de los super wing espero que salga algo importante algo interesante pues empezamos muy bien vamos por la primera cajita recuerden que nos faltan 6 solamente 6 para tener la colección son 11 en total o sea llevamos 5 y con 6 completamos la colección son 6 huevo late imagínense que salgan distintos en distintos en los 6 de aquí sería genial la veo difícil la veo muy difícil pero bueno vamos a empezar a abrir la primer cajita aquí está el huevo late vamos 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 a abrir esto y miren aquí está nuestro chocolate hay que ponerlo ahí que salga que salga ahí está ya salió el primero es un dije de los dijes nos faltan tres este viene siendo híjole no le alcanzó a ver bien que cual sea vamos a abrirlo y será que será que será que será que será tenemos el verde el rojo el rosa y el amarillo nos faltan estos tres lo que es como uno de color azul los otros no distingo bien los colores pero bueno vamos a ver cuál será cuál creen que sea este dije bien es 100 a este no lo tengo no lo tengo es el avión citó miren este es el avión no lo tengo así que con este voy a llegar a 5 miren qué genial está vamos a poner por la parte de atrás esto que tiene que ir aquí primero este ahí está los dije son los más sencillos pero no por eso significa que se vea más o sea se ven padres por la parte de atrás viene esto lo que es el logo de wings de los super wings y por este otro lado aquí está el avión para colgarlo hay en la mochila o donde quieras pero miren está genial para la colección llevamos ya con estos cinco dijes nos faltan dos muy bien y seis de esta colección ahí está vamos vamos por el siguiente me colector vamos por el siguiente miren así es como nos salió bueno así es la parte como hay que armarla y este hoy es hay una cosa faltaron las hélices ahorita veo voy a checar que las hélices dónde está miren aquí están las hélices me están faltando las hélices vamos a ponerlo aquí en esta parte siempre es importante checar miren nada más qué preciosidad de esto entonces ya lo tenemos ya lo tenemos vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo bien porque se cayó tiene que entrar bien ahí creo que ya está bien ahora sí ahí está ahora sí muy bien creo que es todo lo que hay que poner vamos por el siguiente ahora vamos a abrir este que está aquí vamos a ver qué sale hoy la fecha de caucidad no la chique esto la traen siempre por aquí abajo donde dice bond y fiesta y viene siendo del 20 de abril a no es de abril del 2025 oye ese es un buen esto de la fecha de caucidad y está el huevo late sorpresa esta colección de super win si me gustó sobre todo por las figuras que vienen vamos 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 aquí está aquí está aquí está otro dije otro dije este es el rojo este creo que ya lo tengo hombre pero vamos a abrirlo y mire este ya lo tengo este viene siendo este que está aquí este lo voy a dejar aquí mismo aquí lo pongo aquí lo pongo bueno este lo pondré aquí que fue el que salió ahorita y ahorita los voy a acomodar acá ya pero el primer repetido o sea significa que no voy a poder completar esta colección en la segunda parte de este vídeo vamos por el siguiente ahora abriremos este que está acá ya tumbé aquí vamos a pararlo muy bien vamos 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 a ver qué sale la caducidad es del 4 desde el mayo 25 huevo late espero que traiga algo distinto una figura avienta una figura super wings vamos vamos que sea una figurita huevo late con figuritas también viene siendo porque solamente tengo uno creo que es otro dije hombre miren ahí se ve otro dije vamos a abrirlo este viene más cerradito que sale viene siendo es un dije cuál será cuál será este 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 no lo tengo este no lo tengo miren es el que es el avión policía vamos a armarlo vamos a checar el check list que aquí viene ya con este vamos a llevar seis dije solamente nos va a faltar uno el que nos está saliendo creo que es este el que está aquí arriba no sé no sé cómo se llama no sé si por atrás venga no nada más viene que hay que armarlo muy bien vamos a armarlo mire es bien sencillo hoy es que genial se ve el dije mire es en dos de estas pues ya quedó ya quedó este es el avión policía está padre está padre así que vamos a ponerlo aquí en esta parte llevamos tres dos no tenía uno ya es repetido que es un dije también ya llevo seis dije solamente me falta uno para completar la colección de los dije pero faltan las figuras no quieren salir las figuras muy bien vamos por el siguiente me quedan tres cajitas la caducidad es del 2025 vamos a ver vamos a ver qué viene aquí vamos vamos super wings vamos huevo late pon figuras pon figuras también quiero también las tener las cuatro figuritas me faltan tres vamos a abrir esto ándale este está más duro uy ya lo quebré todo muy bien ahí lo guardamos ahí lo ponemos vamos a abrirlo este viene siendo otro dije vamos a ver qué sale vamos a ver que ojalá que no lo tenga creo que ya lo tengo es el amarillo miren este ya lo tengo así que lo voy a dejar aquí el otro nos tocó el rojo ahora uno amarillo que ya tenemos ahí lo dejamos llevamos dos que no teníamos dos repetidos muy bien el siguiente de super wings vamos a ver qué sale aquí en este la caducidad viene siendo del mayo 2025 vamos que salga una figura una figurita huevo late no seas así de de codo que puros dije no también pon figuras queremos figuras estos los que quiebro los tiro esto sí a veces se los puede echar a la lechita o algo ahí para que sepa chocolate vamos 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 híjole que creen otro dije miren creo que es el rojo creo que este ya ya lo tengo vamos a ver cuál es porque nos faltan uno de los dije viene siendo el rojo otra vez es el mismo que este ya lo tengo me salió una vez me volvió a salir otra vez así que este se va para el sorteo de los cinco mil suscriptores dile para que estén atentos lo pongo aquí ahorita lo guardaré ya solamente nos queda este el último el sexto igual a causidad mayo 2025 super wing que salga una figura si no ya no me van a dar ganas de comprar huevo late de super wing porque híjole no sean chanchullas o sea pónganle figuras mínimo una figurita de las que vienen en la caja no puros dije es vamos a abrirlo de aquí de arriba ahí lo ponemos que se quiebra todo muy bien muy bien y miren otro dije no puede ser ninguna figura de los seis que abrir ninguna figura este es el último espero que me salga el que me falta así completo ya los siete dijes en 2d vamos 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 que no lo tenga me falta uno me falta uno viene siendo y cuál será cuál será y miren nada más este no lo tengo a no si no no lo tengo no lo tengo es el que falta vamos a ver el check list híjole bueno huevo late pasamos por esta gente la paso porque completé los dijes llevaba cuatro me faltaban tres para completar los siete miren son uno dos tres cuatro cinco seis siete dijes en 2d y cuatro figuras solamente tengo una figura ahí están ahí están los dijes el que nos tocó fue este 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 que ven aquí yo lo veía de color azul y si si es de color azul es el que nos faltaba los siete figuras miren nada más miren nada más no sé cómo se llame este cómo se llama el azul vamos a poner esto por la parte de aquí y atrás y miren aquí dice el 7 este es el 7 noche que los otros y traían algún número bien 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 entonces el vídeo ya saben cómo va a decir completamos la colección te dije es en 2d ahí está ahí está bien aplanadito tiene que estar bien aplanado y es esto tiene que entrar bien creo que ahí está bien no sé cómo que hay algo que le falta aquí a este que entre mejor pero miren ahí está qué nombre es este super win ustedes saben si lo saben me lo dejan en los comentarios de los que nos tocaron muy bien muy bien entonces miren 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 aquí aquí voy a hacer esto hacia acá este que se quebró todo así que nos salieron estos los movemos para un lado uno lo voy a separar lo que es el de con el color el de rojo creo que el de rojo se llama aquí viene el nombre miren creo que es jeff nos tocó jeff varias veces así que jeff lo voy a separar para el sorteo de los cinco mil de los cinco mil suscriptores muy bien estos son los tres que vamos a agregar los que nos faltaban miren qué tal se les hacen este el que trae es el avión que trae esta hélice se ve genial se ve padre este también este el poli este avión policía me gustó mucho este es el que nos salió el último para completar los 7 los 7 dije es en 2 de primero fue este avión citó que está genial ahí están miren 1 2 3 4 5 y luego este el policía 6 falta el otro vamos a agregar esto aquí para poner el séptimo de este lado y miren ahí están los 7 los 7 dijes en 2 de super win solamente nos van a faltar las figuras le voy a dar otra oportunidad voy a tratar de conseguir otros super wins a ver si salen las tres figuras que faltan miren esta es la colección completa figuras en 3 de 4 figuras en 2 de 7 que son dijes déjame en los comentarios qué te parece esta colección de super win si viste la serie no la vistes cómo ves esta colección de huevo late de bond y fiesta te gusta no te gusta déjamelo en los comentarios o si la estás coleccionando a ver si ya te salieron las figuras no sé pero las figuras a mí me gustan mucho y solamente tengo este este el de color amarillo que es donny creo que si se llama donny que es tan genial las figuras están muy padres si las quieres coleccionar adelante ahí está solamente que huevo late no pone figuras puros dijes pero ya lo completamos le voy a dar otra oportunidad voy a tratar de hacer el tercer vídeo de super win a ver si salen las tres figuras que nos faltan un fuerte abrazo a todos si no estás suscrito te invitamos a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana hasta luego